Se nos ocurrió la idea de limpiar el río Cocora, dentro de lo que podamos, que a la altura de San Jerónimo pues está bastante sucio. La idea es rescatar un poco el río, pero antes de llegar y empezar a limpiar el río en la parte que está más sucia, queremos identificar la parte de arriba, que serían los cauces Cocora e Isla, para ver en qué condición están, porque primero que nada sería bueno conservar las partes que están bien y después empezar a limpiar las partes de menor grado de contaminación a mayor grado de contaminación. Entonces, para el día de hoy lo que queremos hacer es salir del centro de Sirí, por un camino que llega hasta el Tacacal, en San Jerónimo, desviarnos antes de llegar al puente, para llegar más o menos a esta altura en el río Cocora. Después de ahí vamos a seguir sobre el río, hasta las pozas que quedan en el cruce del río Isla y el río Cocora, y después de eso vamos a seguir el río Cocora hasta donde podamos. Venimos aquí al río Cocora, si, está lloviendo ya, entonces nos vamos a mojar, pero ni modo. Aquí ya estamos llegando al río, este es el famoso río Cocora, yo creo que este es un palito de murta, ay, nos encontramos unas murtas. Están buenas. Y aquí hay una morfo bien bonita, un montón de morfos. Y uno de los problemas aquí que tenemos normalmente es que no se respetan los márgenes del río y hay cultivos de ahí a la pura par del río, eso obviamente por los agroquímicos y por todo no es buena idea. No, 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 no. Nos vinimos caminando y llegamos aquí arriba. La gracia era llegar abajo, pero ya no hay camino. Está lloviendo de nuevo, entonces vamos a tener que meter al río lloviendo. No, no hay de otro. Eso sí, maestro. Aquí en la cabeza de agua tienes patas directas, a favor, ¿verdad? Sí. 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 Parece que aquí viene la gente. Aquí, imagínate, ya. Tomar cafecito, no sé. Tenemos aquí una acumulación de botellas. Qué vale. Desgraciadamente no andamos suficiente campo como para jalar este puño de botella si no somos tantos. Salir de aquí es complicado, entonces las tiramos aquí a un trillillo que nos encontramos a la para a ver si alguien las encuentra. Y no las tira al río. Aquí nos encontramos una de las quebradas que están al frente del río. Probablemente una de las quebradas que están al frente del río. Probablemente nace allí, y dispararon, y no sé si se ven por allá atrás. Entonces... ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí en el entanto de salir del río llegamos a un bombosal, vamos a ver si legalmente logramos salir. Ya que llegamos a un puerto, vamos a ver, entre los nuevos achinos perros. Vamos a aparecer viciados con tres balazos en la espalda. Como un chancho, como una llave.